Hey Hola que tal Eh, quería darle la bienvenida a este segundo canal que estoy haciendo llamado Hola soy German Dosh En el que voy a subir ... Como video, vlogs o algo asi Y se que todo sube un buen bienvenida cuando ya subí dos videos Osea dos Vloggers pero ... MATAS Más que una bienvenida quiero dar una explicación de por qué hice un segundo canal En este canal quiero poner cosas que en el otro canal como que no calzan O sea, quiero poner como, por ejemplo, bloopers que ya subí Quiero subir vlogs más casuales o más personales Y no necesariamente que hagan reír Y eso Ah, y quería responder una pregunta que me han hecho varias personas Que en realidad no sé por qué me la preguntan tanto Me preguntan con qué edito Yo edito con iMovie11 Y es un programa de Mac O sea, por si acaso me preguntas No, no es para Windows, no sirve para Windows En realidad yo no soy la mejor persona a la cual pedirle consejos Porque mis ediciones son súper simples O sea, son súper fáciles Yo soy estúpido para el resto de la edición, video No soy bueno Así que yo edito con iMovie11 Y mis ediciones son bastante básicas De hecho voy a bajar un programa que es un poco más complejo Pero no creo que sea tan útil O sea, con iMovie me sobra y me basta Me basta y me sobra En fin, entonces resumiendo, este es mi segundo canal En el cual voy a subir videos mucho más seguidos Voy a subir bloopers Voy a subir vlogs personales Y prácticamente sin edición ¿Por qué digo prácticamente? Porque lo edito, o sea, lo corto Y esto es porque yo soy una persona que divaga mucho O sea, no tanto divagar Sino que soy una persona que empieza una conversación en un lado Y la termina en Jamaica O sea, yo no sé Pues yo te puedo estar hablando de mi perro Bueno, y te termino hablando del fin del mundo Porque estoy como que Corren muchas cosas por mi cabeza al mismo tiempo Así que necesito estar cortando y borrando las cosas Para sacar lo que Lo que sobra Así que ya saben, en este canal Pretendo hacer cosas mucho más random Más casuales Por eso Si ustedes tienen alguna sugerencia ¿De qué puedo hacer? Comentenla You know where You know where Y acuérdense que mañana subo video al canal principal Así que nos vemos el sábado O sea, mañana Porque hoy día es viernes Viernes, estamos viendo así Más puf Estamos viendo Y qué más, qué más, qué más Eso ¡Chau!